Además de que en el trimestre de julio a septiembre, Fresnillo rompió récord en remesas, se colocó como el municipio con mayor captación a nivel estatal, con 44.667.847 dólares. El Mineral es el municipio que más recibe remesas en Zacatecas y en el tercer trimestre logró recuperarse luego de una caída que se registró en el primer trimestre del año, de acuerdo con los datos del Banco de México. Cabe recordar que el mineral venía de una caída de remesas que se registró de enero a marzo de 2022, con la recepción de 34.971.847 dólares. Fue la caída más significativa desde 2019. Posteriormente, la captación creció hasta lograr un trimestre récord. La demarcación ya acumula dos trimestres a la alza, pues de abril a junio subió a 42.312.886 dólares y de julio a septiembre fueron 44.667.847. El creciente ingreso de remesas al municipio representa un incremento de 27.7% entre el primero y el tercer trimestre del año. Fresnillo recibió 121.952.607 dólares de los connacionales que radican en el extranjero en los primeros nueve meses del año. Para Informativo NTR, Claudio Montes de Oca.